Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Revelations Y nos habíamos quedado en que estábamos aquí en la biblioteca de Nicolo Polo, ¿no? Y está acá con Sofía, ¿sofía se llama, no? Sí, ¿no? Ya me olvidé, Sofía Sartor creo Muy bien, y bueno, vamos a salir aquí afuera, creo que para terminar la misión o algo así Ajá, ¿ves? Jesús, saludos Piri me dijo que podría encontrarte aquí Claro ¿Has dado con lo que buscabas? Sí, por supuesto Más de lo que creí posible Mira, esta es una de las cinco llaves de Altair Extraño artefacto, ojalá pudiera explicarlo Vaya, no había visto nunca nada igual Es un Blu-ray Guárdala en un lugar seguro Sí, en nuestro cuartel general, lo haré ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados Los ladrones del bazar Los mercenarios cerca del arsenal Y los gitanos en el distrito de Constantino Estás abarcando demasiado, Jesús Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado Eso me tranquilizaría Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros Diviértete Gracias Muy bien, ahora sí podemos hacer los túneles Creo Creo que recién No sé Muy bien, entonces vamos Hay dos misiones Una es de libro Ay, perdón ¿Dónde está? Esa misión, espera ¿Cuál es esta de libro? ¿No es de los recuerdos? Claro, ahora es de los recuerdos Pero no, vamos a terminar Preferible la misión Que es de acá ¿No? De los recuerdos Así que Vamos a ver Y a ver, voy a ver si es que me lleva a los túneles Lo más cerca posible a la misión Ajá, aquí está Aquí está, aquí está Zappi Zappi Muy bien Entonces me ayuda Así de fácil Así de siempre con el velecito Pero ahí lecito Pero ahí está mal No me sale No me sale Nunca me sale ahí, crean Ajá Jajaja ¿Qué sé? Ok, vámonos Oh, oh Oh, oh No estoy, no sé, no sé Me entera, me entera No estoy ¿Qué quieren? Ah, miércoles Venga, venga, venga Oh, dinero Seco El dinero Nada, vengale Vengale Abusivos Con ahí Disparando así cualquiera Toma miércoles Las nuevas llaves Ahí de eso Pero, pero, pero Espera, ¿por qué hay cuatro torres ahí? Es lo que no entiendo Uy, uy Me dispara, me dispara Me dispara Fuera acá Ah, son las torres de vigilancia Malditos Ah, miércoles Con bombas No se No vale, ve Ah, miércoles Chistoso Me volví una torre Seco ahí Vengale, malditos Vengale Vengale Acá que estoy Oye ¿Qué? ¿Qué fue? Véanle ahí Váyse para allá Tú también váyase Acompáñelo Que no se quede solo Ok, vamos a buscar El desgraciado Este ¿Dónde está? ¿Este es? Creo que sí No ¿Cuál es? ¿Cuál es? No Este Bien Ven acá Aguanta Aguanta, aguanta Ahí No ¿Qué haces eso? Ya, madre A los miércoles Suicidio Suicidio Aunque sea no me pasa nada A mí Lo logré Se llama ataque suicida ¿Qué pasa? ¿Qué pensaban que se hacían? Se morían ahí Se quitan vida Creo Pero Creo que no me quiten En ese momento Así que Bueno, los malditos Ahora subamos aquí Eso es No, no, no Allá Muy bien Listo Tenemos una torre liberada De paso Y con eso Vamos a sacar otro asesino Y con eso Vamos a la siguiente misión Que está cerca Justo aquí Oh Tranquilo No te caigo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo pensé que te estaban matando ¿Qué? Dime, dime ¿Qué pasó? Ok No tienes nada que temer amigo Tu identidad está a salvo conmigo Vaya Pues menos mal Disculpa mi brusca presentación ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy ahí? Yo mismo soy un aprendizaje asesino Soy fuerte Rápido Y no me va mal con las damas Es un comienzo Igual que ese ¿Qué tal una carrera? Te demostraré mi habilidad Pongamos hasta ese punto de ahí Ok Pero espera ¿Por qué estoy ahí adentro? Este joven entusiasta Afirma que ser un asesino Hace una demostración De auténtica habilidad Y vénsele una carrera Ok Bueno Tengo un poco de tiempo Muy bien ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Caramba! ¡Maldición! ¡No! Te vas a caer ¡Oh! ¡Vamos allá! Nada Chao ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? ¡Ah, te estoy ganando por lo que sea! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué lento! ¡Ya le gané! ¡Ya como si nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sube! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo pasé el punto! ¡No, no, no, no! ¡Me lo pasé! ¿Qué fue? ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre que me alcanza! ¡Gané! ¡Eres bueno, anciano! ¡Tú también tienes cierto talento innato! Germán, ¿quién es él? ¡Ah, Ela, ven! Este es mi nuevo mentor. Te dije que era un asesino, amor mío. Y pensar que dudabas de mí. Encantada, señor. Nos alzábamos por los aires, Ela. Y estábamos discutiendo tácticas y eso, ¿no? No. Discutíamos cuándo empezaría tu entrenamiento. Al alba, cada día, en la Torre del Galá. Estaba adelantando, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto, mentor! Muy bien. Ok, ahí tenemos un asesino, ahí. Ok, espero que no sea tan triste. Yo me quedé congelado, ¿eh? Muy bien. Espero no haberme alejado mucho de la misión. Porque todo lo que hemos corrido creo que nos ha llevado bien lejos. ¡Dios santo! ¡Se va a romper algo! ¡Es muy idiota! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! Sí, aunque estamos bien lejos creo de la misión. ¡Bien cuidado! ¡Que cuándo nos estáis! Y no estoy seguro si es que no hay mucha música en el juego en realidad, pero... No escucho nada. Nada de nada. O estoy mal. No hay música, no hay nada. Están solo los sonidos de... Del entorno y todo eso, pero nada más. Acá hay otra de asesino. Vamos a sacar otro asesino aquí. Porque es necesario. ¡Ya voy! ¡Todavía era mujer! Ahí vamos a usar a mi asesino. Ahí les va. ¡Sicos! ¡Listo! ¡Hay más gente como tú! No es necesario que tengas miedo. Déjame compensar tu amabilidad con acción, asesino. Si me aceptas, me uniré a tu causa. ¡Únete nomás! ¡Únete! ¡Muy bien! Vamos a... Oye, están atacando una base de asesinos. Pero... Esto ya lo dejaré. Ni modo, bueno. Ya se fregó el jabón. Así que vamos, nomás. Vamos, corre, corre. Ya llegué. Eso, ya llegué. Muy bien, vamos a hacer la misión. ¿Ya están? He visto gente más feliz en el patíbulo. Ah, llévate tus gracias a otra parte. Los bizantinos nos han robado la mitad de los ingresos de un año. Lo siento. ¿Puedo ayudaros? Tal vez. Durante siglos han calumniado e insultado a mi gente. Nos han tachado de brujas y hechiceros. Pues que así sea. No volveremos a escondernos de esas mentiras. Las promoviremos. Alienta esos rumores. Pues es mejor tener mala fama que ser ignorado. Sí. Me gusta como suena eso. Te diré en mi plan. Todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir. Discretamente. Como víctimas de una maldición pagada. Zapi. La maldición gitana será nuestra bendición. Quizá así todos nos dejen en paz. Muy bien. Maldición gitana. Un grupo de templarios bizantinos han robado un cofre de oro y los gitanos... De los gitanos. Envenena a todos los que se atrevan a tocar el cofre. Para crear la ilusión de que está maldito. Envenena a todos tus blancos mientras te mezclas con los gitanos. Muy bien. Vamos a ponernos los dardos. Solo tengo tres. Necesito más dardos. Vamos, vamos entonces. Corre, corre, corre. Debería haber un médico. Para que me den más veneno, ¿no? No lo encuentro. Impresionante. A ver si es que me encuentro alguno por ahí. Sería bueno. Mire, ¿por qué se comporta como un buen rato? ¡Vendete o muere! Ahí ya se. Muy bien, llegué. ¿Podemos ayudar? Ok. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Por qué me voy detrás? ¿No debería ir en el medio? Vamos, gitanos, vamos. Llévenme, llévenme. Claro, me camuflo entre cuatro mujeres y no me ven. Como si va a ser algo así de fácil. Ay, Dios mío. Hay algo en los ojos de ese posadero que me dice que no va a apagar por muchos dedos que quiero. ¿Has decidido elaborar una lista oficial de alojamientos recomendados para los peregrinos en la ciudad? ¡Una gran ayuda! ¡Viste la cara de aquel monje de Aro! ¡No le entumo gaño! Muy bien, llegamos. Muy bien, tenemos que matar aquí. Pero quédense quietos. Quédense quietos. Maldita sea, quédense quietos. Muy bien, listo. Pongan la panela acá. Se muere, se bloquea, se bloquea. Se bloquea, se bloquea. Ahí está, el bailecito, el bailecito. El bailecito con Spar. Esa desparramada que se cae. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué cojas ahí a la chica? Es tu madre. También viene a empujar ahí a la gente. ¿Qué le pasa ahí? Vamos, vamos. Que no nos pierda. Vamos, avancen, avancen, avancen. Rápido, más rápido. Para allá, para allá. Eso es, ahí no va. Seguro. Muy bien. Van dos. No sé cuántos faltarán. ¿Qué tío nos está pasando aquí? ¿Ves la maldición gitana? Dios los guarde. Esto es mala idea. Oh, se cae encima del cofre. Todos saben que yo le disparé, pero menos los guardias. Estos me miran ahí y dicen, oh, es él es así. Y los guardias idiotas piensan que el cofre los está matando. Vamos, gitanas, vamos. Ya no son las bitches. Ya no son las gitanas. Caramba, le cayó a ella. Bienvenida a los fieles peregrinos que vienen a retirar. Eso es. Muy bien. Descultémonos, descultémonos. Que alguien contenga a esta bestia. Dios mío, he sido un necio. ¿Ha sido un necio? ¿Cómo es posible? Si yo soy necio, ah no, yo soy ese. Es muy diferente. Muy bien, dejaron el cofre. Los viejos trucos son siempre los mejores. Ten cuidado, Ezio. Dicen que ese cofre está maldito. ¿A dónde, encantadora dama? Por aquí. Y estate alerta. Ahorita me muero, eh. Vamos, vamos. Mira, tengo un cofre. Muchas veces, sí. ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia. Mi gente viene del este de Persia y más allá. Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos. La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. La gente es estúpida. A veces. Ezio, la respuesta más sencilla es siempre la mejor. Todos se van corriendo. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, terminamos. Deberías contarlo bien. Comprueba que está todo. Tienes nuestro agradecimiento, Ezio. Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros. Para lo que sea, cuando sea necesario. Uy, tranquilo. Bueno es saberlo. Si necesito, pongamos dinero prestado. Te lo pediré. Muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos a lo siguiente. Que es la misión del Tahir, si no me equivoco. Porque ya no falta nada. Así que... Sube. Eso es. Creo que le voy a poner mejor cámara rápida. Porque está bien lejos. Está bien lejos la misión, creo. Vamos a ver dónde está. Uy, está rey contra lejos. Ok. Tengo que agarrar uno de esos viajes rápidos. Así que vamos a ir acá. ¿Dónde está? Ah, ya está. ¿Qué pasa? Ya me empezaron a ver ya. Uy, uy, uy. Uy, me disparan. Uy. Eso, qué poder. Ven acá. ¿Qué pasó? What the fuck? Qué mierda. Ok. Ay, demonios. Tamar, y las bocinas de los vehículos, carajo. Te vienen a fregar la paciencia. Muy bien, vamos de frente ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué miércoles pasó? Le hice un asesinato desde abajo. ¿Cómo es posible eso? Esas buggeadas, como siempre. De boogie stuff. Ay, Dios. Bueno. Estamos acá. ¿Qué? ¿Me equivoqué? No me juro, es que me equivoqué. Tamar. Maldísimo, me equivoqué. Ah, qué idiota. Había puesto otro lugar. Ah, ok, ahora sí. Ya. Ah, lo que les iba a decir es que yo tengo los brazales que tiene Ezio justamente, como se pueden ver aquí. Exactamente iguales a excepción del grabado que tiene en el cuero. O sea, son exactamente iguales. Y tal vez haga otro video de Ojo Oculta. De muchos medio que no le entienden a veces algunas cosas. Así que ya saben, están avisados. Ahora sí voy a hacer un video de Ojo Oculta. Para los que no hayan comprendido los dos anteriores que hice. Así que bueno. Muy bien, sigamos. Vamos a la misión de Altair, ahora sí. Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material, ya lo he visto antes. Es igual que el fruto de la tecnología antigua de la primera civilización. Y Altair la obtuvo. Si no, como hizo los discos. Muy bien. Vamos a ir con Ezio. Y vamos con Altair. Un poco más viejo. No, más joven. Ahí está. Altair, con 24 años, 1189, el guardián del mentor. Ajá, mira, mira. Su habilidad, su destreza. Qué poder. Ajá, nadie le pega. Toma. Defíndete, defíndete. No, le metí. Seco con el cuchillito. Puta madre. Valió verga, sope. ¿Estás herido? Un pie roto. Y con la misma voz de Altair, del 1. Si es que jugaron el 1. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. Yal-Muelim, ¿dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Además, nada de errores. Su madre. Nada de errores, por si acaso. Muy bien, regresamos con Altair, después de años. Ahora peor, ahora pe. Ok, no le hice nada. Te vi un caballito, pobre caballito. Bien claveteado. Ahora pe. Toma, amigo. Con el pinche templario triste. Toma, tú también te vas. Tú no te quedas atrás. Toma, ésta me lo enseña. ¿Cómo es posible? No sé, toma. Sí, caballero. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, estás libre. Espera, ¿qué pasó? Había un punto negro aquí, pero alguien me está viendo. No sé quién. Vamos a matar a estos de acá. ¡Legra, chau! ¡Venga, pe, venga! ¡Venga! ¡Ay, ay! Me vale lanzando cuchillas, ¿no? ¡Secos! ¡Toma! ¡Venga, ahí! ¡Ah! ¡Secos! Hay un montón de templarios. ¡Sí, madre! ¡Eso es! ¡Oh! Oye, concha, tu madre. ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! Ven acá. No te miembros. Ven, 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 ven. ¡Ah, sí! ¡Ah, madre! Claro, o sea, yo lo iba a matar y justo lo matan. ¡Ah! ¡No, no me mates! ¡Bien! ¡Ah, madre! Asesinato mal hecho. ¡Ja, ja! ¡Secos! Falta más puntos. Había otro punto por acá. Tengo que ir a esos puntos negros que son, si no me equivoco, personas que necesitan ayuda. Ayúdame, Cecil. Ayúdame. ¡Oh, madre! ¡No, madre! ¡Secos! ¿Qué pasó con esa cámara? Esos movimientos de cámara más raros. Ay, Dios mío. ¡Vale, sube, 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 sube! ¡Eso! ¡Sube, Altair! Estás con tu lenteada de nuevo. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, maldita sea! ¡Corre! Tenemos que salvar a los aldeanos. ¡Ah, madre, señor! ¡Aquí te serví! ¡Te agarré, maldita sea! ¡Ah! ¡Aquí te lo mató! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Aquí hay otro punto. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Toma, miércoles! ¡Toma, miércoles! ¡Al otro! ¡Ah! ¡Márete, pues! ¡Ay, no se muere! ¡Este es inmortal! ¡Qué mierda! ¡Baten ustedes, ya! ¡No me ajento con él! ¡Toma, miércoles! ¡Toma, tío! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Venga! 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 ¡Nada! ¡Seco! ¡Tú también te vas! ¡Seco! ¡Por atrás! ¡Ah! ¡Seco! ¡Muy bien! ¡Objetivo opcional cumplido! ¡Vámonos entonces! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Tenemos que salvar al Mualim! ¡Al Mualim, Salahalim! ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vamos por al Mualim! ¡Al Mualim! ¡Toma, miércoles! ¡Toma! ¡Seco! ¡Aú! ¡Chistoso! ¡Seco! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Seco! ¡Seco! ¡No corran, malditos! ¡Me voy, me voy! ¡Corre, el Taricencio! ¡Corre! ¡Corre, que se muere el viejo! ¡El viejo! Pues que hay un asesino ahí. ¡Pingy viejo estúpido! ¡No saldrás comida de este lugar, traidor! ¡No! ¡Ah! ¡No lo entiendes! ¡Era un asesino! ¡No soy un traidor! ¡Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise! ¡Eres doblemente desgraciado! ¡Pues has vivido una mentira! ¡Pingy viejo estúpido! ¡Mmm! ¿Quién será? ¡No lo sé! ¡Pero lo voy a matar con ganas! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Está matando más asesinos! ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¡Oh, Dios mío! ¡Pero compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición! ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? ¿Dónde está? ¡Ahí te vas! ¡Uy! ¡Qué maldito que le pusieron! ¡Seco! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada! ¡No, no, no, no! ¡Me sorprendes! ¡Casi me ve! Le diaste muchas cosas al malín, pero la paciencia no fue una de ellas. ¡Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar! ¡No! ¡Sí llego! ¡Ahí te voy, puto! ¡Mierda, pero es al malín! Se defendió cuando debía. Es un pro. Muerto, Gransom, muerto. ¡Mierda, Gransom, muerto! Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas. Y se murió. Se murió rodillado. Sí, viejo. Le diste ocasión de salvar su dignidad. ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. Claro. Demasiado poder. No lo conocí muy bien como padre. Era en primer lugar un asesino. Tú también naciste en el seno de la orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Zappy. Muy bien. 100%. Sincronizado. Has visto. Con Altair. El bailecito. De regreso en el pasado. De vuelta al futuro. De vuelta al pasado. Y así. El bailecito. El bailecito. Muy bien. Así que bueno. Hasta aquí yo lo voy a dejar. Que termine todo lo que falte. Así que estas llaves contienen recuerdos. Estos sellos antiguos. Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair. ¿Qué quiere que el futuro sepa? O descubra. O tal vez tú. Ok. Muy bien. Así que bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Revelations. Y nos vemos en un próximo video amigos. Chao. Chao. Que largo se hizo esto. Nos vemos. Chao. Ajá. Mira el video. Jeje. Chao. Gracias por ver el video.